Hola chicos, soy el profesor Alejandro. El día de hoy vamos a platicar de Vasilik Kandinsky, uno de los pintores más importantes del siglo XX. Kandinsky nació en 1866 en Rusia. Desde niño estuvo rodeado por el arte. Cuando era pequeño, además de estudiar dibujo, también tomaba clases de piano y violonchelo. En una ocasión, cuando fue a la ópera, Kandinsky dijo que podía ver los sonidos. ¿Ver los sonidos? Sí, escuchaste bien. Kandinsky era sinestésico. Y no, no era un superpoder. ¿Sabes lo que es? La sinestesia consiste en una afección neurológica, que atribuye una sensación a un sentido que no le corresponde. En pocas palabras, tiene los sentidos cruzados. En el caso de Kandinsky, cuando escuchaba sonidos, veía colores. Se puede decir que veía los sonidos. ¿Te imaginas? Seguramente vio un gran arcoiris de colores. Kandinsky es considerado un pintor abstracto, aunque al inicio de su carrera también hacía pinturas figurativas. Las pinturas figurativas representan a un objeto, aunque sea en el más mínimo detalle, como en el caso del toro de Pablo Picasso. Mientras que la abstracción es la representación personal del artista a sus ideas y emociones, a base de líneas, texturas y colores, además de que no representa nada de la realidad. Kandinsky divide su obra en tres épocas. La primera se llama impresiones, y en ella Kandinsky todavía hacía pinturas figurativas. La segunda la llamó improvisaciones. Este periodo se caracteriza por bocetos que representan emociones espontáneas. El tercer periodo lo llamó composiciones. En este periodo, Kandinsky primero hacía bocetos y muchos estudios previos para hacer una pintura. Kandinsky es considerado uno de los primeros pintores abstractos. Algunos investigadores lo consideran como el padre de la abstracción, pero esa es otra historia. Para Kandinsky las líneas, las formas, el color y las texturas conviven de manera armónica. Por ese motivo son los elementos principales de su obra. Muy bien chicos, para la clase de hoy vamos a realizar una obra abstracta usando los elementos plásticos, la línea, la forma, la textura y el color, así como lo realizaba Kandinsky. Ah, y no olvides suscribirte. Ah, y no olvides suscribirte.